La Reforma Educativa en México, aquí en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. La Semana Pasada, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó un avance más de la Reforma Educativa. La Semana Pasada, presentó el modelo curricular para el siglo XXI, un modelo educativo que pretende dejar atrás el modelo que tenía México y que fue creado hace más de 100 años, un modelo para la educación básica que necesariamente tendrá que llevar también a la revisión de los planes de estudio de la educación superior. No se ha hablado mucho de este otro tema, sin embargo, los impactos ya empezaron. Es importante que la sociedad contribuya al debate público que habrá de iniciar en esta materia.